Música ¿Qué ves ahí delante? Vale, estoy hasta grabando, Leire. Vale. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Yo no tengo una respuesta concreta para esa pregunta, es demasiado compleja. Podría hacer otras cosas, pero supongo que es, por un lado, una necesidad de expresarme y, de alguna manera, a través de un vehículo que yo también utilizo para disfrute y para aprendizaje. Y, bueno, pues, al final también hay cosas en la vida que eliges tú y cosas que al final te lleva a las que llegas de formas rarísimas. Y, realmente, bueno, yo quería estudiar filosofía. Por cuestiones personales no lo pude hacer hasta que tuve 30 años, que sí que estudié un par de años en la uni, filosofía, pero ya había estudiado cine. Entonces, bueno, al final mi vida laboral se decantó por aquí, primero no con una intención de dirigir yo, pero, bueno, una vez más la vida te lleva donde le da la gana. Y yo monté una productora hace tres años con Aritz Moreno, que es mi socio, que se llama Señor y Señora, y un poco con la idea de que Aritz, a quien había producido sus últimos tres cortos, dirigiera su primer largometraje de ficción. Pero, bueno, poner en marcha un largometraje de ficción es muy complejo, sobre todo para una productora joven y nueva y, además, un proyecto como el nuestro, que es un proyecto bastante ambicioso, con actores importantes, con un presupuesto ya considerable, pues, bueno, pues resulta que se coló una idea que tenía yo en la cabeza, recuperé ciertas cosas y acabé haciendo yo la primera peli de Señor y Señora, que es un documental de la señora en vez de una ficción del señor. Pero, bueno, pues, entonces, bueno, no sé si he respondido demasiado bien, pero es lo que hay. Porque tú te has dedicado principalmente a la gestión y a la producción de cortos y de materiales, pero también has estado vinculado en festivales, has trabajado para festivales. Bueno, fundamentalmente yo trabajo para festivales y de eso es de lo que llevo comiendo los últimos 15 años y que sigue dándome de comer. Yo todavía no como de mi productora. Entonces, yo empecé trabajando en el Festival de Cine de San Sebastián como ayudante del director técnico hasta que él dejó el festival también un poco en el contexto de la llegada del cine digital. Pues era una persona que trabaja en la Filmoteca Española, el cambio iba a ser muy complejo. Y, bueno, decidió, bueno, pues ya dedicarse solo a lo que es analógico y entonces le sustituí yo. Y una vez que hicimos ese tránsito en el Festival de Donosti, que es un poco también el festival más grande que hay en España y que se montó en ese carro el primero, otros festivales como el Festival de Las Palmas, el Festival de Valladolid, el Festival de Sevilla, el Festival de Gijón, pues requirieron de una figura también que ya hubiese hecho esa transición dentro de un festival con un volumen importante de pelis y entonces también empecé a trabajar en un montón de festivales. Entonces, durante bastante tiempo he estado itinerando hasta el 2013, que, bueno, pues un poco con la crisis, el final de la crisis, que fue cuando realmente se notó en Euskadi, bueno, o lo noté yo, un par de festivales grandes que hacía, un año nos hicieron y otros redujeron muchísimo el presupuesto y no contaron conmigo y con mi equipo. Y entonces, bueno, fue un hueco en el que yo dije, mmm, ¿qué hago? Y dije, sí, no, o sea, las crisis, fue un momento súper crítico. De hecho, estuve a punto de montar un restaurante, o sea, porque a mí me gusta mucho cocinar. Y de repente dije, Aritz, tú y yo hemos hecho tres cortos que están guays, ¿no? Pues vamos a ponerle a esto cara y ojos y vamos a intentar comer de esto. Y es cuando surge Señor y Señora, y ahí sí que empiezo, una labor de producción, primero con mi peli, luego con el corto de Alejandro con IESA, paralelamente desarrollando ventajas de viajar en tren con Erich Moreno, y luego con otro documental que dirige Ana Gutiérrez Sulci y Cristóbal Fernández, que de momento se llama Mi espía íntimo y que está también a punto de caramelo. Y que, bueno, le hemos presentado una parte en el Festival de Cine de Las Palmas y hemos ganado una sección nueva que se llama Mecas, que es un mercado de cine casi hecho para películas que están casi terminadas y te dan el último empujón para la postproducción. Entonces, bueno, ahí estoy. Y ahora tengo como dos o tres cosas en mente. Un documental de una cineasta muy joven, que puede hacer una cosa muy interesante, un corto de otro cineasta en ciernes maravilloso que anda ganando por ahí premios, probablemente otro corto que dirija yo, y la peli de Aritz. Entonces, bueno, ahí estamos preparando cosas. ¿Y cómo conoces a Miguel Ángel Rodríguez? ¿Y cómo dices, voy a construir una película a raíz de esta película? Para mí la película es una película bisagra, para mí. Como hubo en el cine español durante la transición, cuando Franco estaba en decrepitud, en decadencia total, y empezaron a surgir películas como La prima angélica, Furtivos, que se les llama películas bisagra de un tiempo y otro. Para mí tu película es una película bisagra, que es el final de un tiempo y el comienzo de otro, que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar. ¿Cómo conoces a Miguel Ángel Rodríguez y piensas, aquí hay una película y la tengo que hacer? Pues es muy fácil. Yo trabajaba con Miguel Ángel Rodríguez, directamente. Yo empecé a trabajar en el Festival de San Sebastián, en ese contexto mi jefe es Daniel Pérez, que es el jefe de almacén de la Filmoteca Española, y que a su vez es proyeccionista. Y durante los veranos hacen proyecciones de verano con Miguel Ángel Rodríguez, él y otras personas. De hecho, Daniel aparece en la peli en un par de planos. Y en ese contexto, bueno, yo no podía trabajar porque hacía falta tener un carnet de conducir, entonces yo durante unos años no me sacaba el carnet ni a tiros, y luego ya me lo acababa sacando. Y cuando ya me lo saqué, me dijeron necesitamos proyeccionistas, tienes que venir a Madrid. Y yo, venga, vale. Y yo sabía montar pelis y chequeaba películas en moviola, pero no sabía proyectar. Me enseñaron en una noche, así, el primer día, y ya me dejaron sola. Supongo que la haría bastante mal los primeros días, ahora no lo recuerdo, pero seguro que lo hice fatal. Pero bueno, aprendí. Como aprendo todo. Y ese primer verano, pues ya Miguel Ángel y yo hicimos bastantes buenas migas. De hecho, yo no tenía coche. O se me estropeó el coche y él me dejó su coche y yo iba a trabajar con su coche. Y nos hicimos súper amigos. La verdad es que hicimos mucha relación. Y ya el año siguiente, creo que no, pero al tercer año, el tercer verano, él sacó el concurso de la Comunidad de Madrid, el de Jaén y el de Almería, que yo creo que es uno de los años que más diputaciones ha sacado. Entonces no daba abasto. Entonces confío en mí para que yo me quedara en Madrid en vez de proyeccionista organizando todo el asunto de los proyeccionistas. Entonces también ya nuestra relación, bueno, se afianzó un montón. Y bueno, vivimos muchísimas aventuras juntos porque, bueno, nos queremos un montón. Y el rollo es que, bueno, yo veía que el cine de verano tenía un docu. Más o menos. Pero sobre todo porque pensaba que había un personaje que había que retratar, que era el propio Miguel Ángel. Entonces veía dos cosas que me parecía que eran muy interesantes, pero realmente no le veía mucho conflicto al asunto. No veía más allá de recoger una cosa que se hace de una manera, pero bueno, tampoco me parecía como un poco eso, demasiado Cinema Paradiso, un poco melancólica de más. No sé. Y yo no soy así. No es mi personalidad. La película no lo es, evidentemente. Tiene mucha melancolía, pero no es melancolía. No lo es para nada porque ni el espíritu de Miguel Ángel es así ni el mío tampoco. Y eso está en la película. Tiene momentos hasta, diría yo, surrealistas. Sí, es que la vida es que Miguel Ángel es surrealismo puro y duro. O sea, solo ves a una persona que está siempre trabajando, pero conoces mucho su vida. Sin ver en su entorno doméstico. Porque su entorno doméstico yo creo que es el coche, la carretera y los cines. Tiene una mujer, pero durante la época de verano prácticamente no está en casa. Entonces tampoco era retratable porque no era el momento. En el invierno sí que hace más vida familiar y tal, pero durante el verano está todo el día para atrás y para adelante. Se duerme en las rectas de la bancha. Y es verdad que echa cabezadas durmiendo. La persona empieza así. La persona le parece un homeless. Una persona que vive en su coche y porque va al lavabo de la estación de servicio que está... Sí. Es un tío apartado de la sociedad. Pero no lo es. No lo es. Pero es que yo, por ejemplo, el segundo año que trabajé con él, que trabajamos en Almería, con un equipo que fuimos todos a Almería, él muchas mañanas aparecía y había dormido por ahí. Había hecho una cabezada en una gasolinera y de repente nos venía con una camiseta de Cepsa. Porque no le había dado tiempo a volver a casa y no tenía una camisa limpia. Entraba Cepsa y se compraba una camisa. Una camiseta. Y era muy gracioso porque no le quitaba la etiqueta y de repente le veíamos con la etiqueta colgando y nos moríamos de la risa. Entonces, bueno, pues aventuras y desventuras con Miguel Ángel son miles. ¿Y cómo encuentras el conflicto de la película? Pues porque yo en el 2013 se me juntan dos cosas en la cabeza. De repente tengo un poco la necesidad de... Ya estaba como bastante asentado ya el DCP, pero yo he hecho un trabajo muy grande de aprendizaje, de desarrollo, de cómo gestionamos todo ese contenido para un festival como el Festival de Donosti, luego en otros también. Y claro, yo me doy cuenta de que esa transición en un contexto como el Festival de Donosti es aceptable. Se puede hacer. Porque hay... Es costoso, pero hay dinero para poder generar esa infraestructura, ¿no? Y se puede asumir. Aunque sea complejo y tenga que hacer el festival un esfuerzo grande. Pero es asumible. En cambio, pensé, jo, ¿esto cómo se va a vivir desde la periferia de la exhibición cinematográfica, no? O sea, el que no tiene pasta o el que no está consiguiendo mucho dinero o el que necesita mucha maquinaria y no la puede amortizar, ¿cómo va a llegar? Entonces, claro, se me iluminó la cabeza y recuperé la idea del cine de verano como documental, con Miguel Ángel como protagonista, pero en este momento histórico me venía fenomenal. Y además me parecía mucho más interesante salir de las cabinas de proyección. Me parece un... Ya... Era mucho más mágico, ¿no? O sea, ir a atardeceres, coches... Y un poco fue... Fue esa la idea. Así fue la conexión. ¿Y por qué la idea esta del documental observacional sin... Lo que pasa es que hay alguna secuencia que para mí me parece que está construida. ¿Una? Uf. Yo creo que la película no es una ficción porque Miguel Ángel es un personaje real. Y porque hay momentos que sí que son documental puro y duro. Pero tú a mí me dices que es una ficción y yo me la paso por ficción también, ¿no? Claro, y te digo que es un documental total y más o menos te lo crees, aunque en alguna de las cosas pondrías dudas. Sí. A ver... No, pero me gusta esa mezcla entre la ficción y el documental, el híbrido, ¿no? El que no... Sí. El que... O sea, no me gustan las etiquetas del cine. Me gusta la película, me gusta lo que cuenta y me gusta esa manera de observar que tienes al personaje. Porque en... O sea, vas construyendo el personaje y vas sabiendo muchísimo del personaje sin casi apenas ver nada de él. Sí. Solamente trabajando y con su coche, las llamadas, ¿no? Claro. Son hasta súper divertidas algunas llamadas. Algunas son una pasada. Algunas son una pasada. Y eso lo toma con una calma y una paciencia, ¿no? Pero es que él está todo el rato lidiando con movidas chungas. Es que ese es... Él es un luchador. Él es un... Bueno, él va hacia adelante todo el rato. Él va siempre hacia adelante. Yo me recuerdo mucho a los pistoleros de Peckinpah, al final del camino. O en aquella película Los valientes andan solos, del Kirk Douglas, que él va en caballo y estamos en los años cincuenta y hay carreteras, coches... Lo ves como diciendo... O sea, te has quedado en un sitio y o te mueres ahí o qué haces, ¿no? Y me gusta, sobre todo, el tramo final de la película, que no vamos a desvelar, claro, pero me gusta mucho. Las conversaciones que tiene y el chiste final de la película también me gusta mucho. Eso... Ya, me imaginaba que te iba a gustar, porque ya he visto tu foto, además, de WhatsApp. No, no, y en el momento en el que dices, hostia, es una película nostálgica que habla de un tiempo, pero, o sea, de frente. O sea, no se rebodea. Es sensible sin ser sensiblera. Y eso... Claro. Hubiera sido muy fácil caer en eso. Sí, pero es que ni él es así, ni él tiene esa idea del momento histórico y ni yo tampoco. Y vivimos súper cerca, lo hemos vivido súper cerca, desde sitios muy diferentes, pero muy cerca los dos. Pero yo creo que ahí está el espíritu suyo y el mío. Yo no me voy a quedar... Yo hago una reflexión al respecto. O sea, yo... Para mí era importante también reflexionar, o intentar reflexionar sobre a los intereses de quién atiende la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Y a quién realmente le hacía falta esto? Pues probablemente solo a las mellos, porque lo único que quieren es controlar quién ve y quién no ve sus películas. Lo que querían era poder encriptar. O sea, la única razón del DCP es poder encriptar. Punto y final. Hay una conversación en la película que hablan de esto. Sí. Y es muy interesante, porque a mí... O sea, ves cines de todo tipo en pueblos completamente diferentes. Hasta esa plaza gigantesca que es en Sevilla, me parece. Es la Diputación de Sevilla. Es gigantesca. Sí. Eso es una locura. Pero... Y me gusta mucho la conversación que tiene. Es que esa conversación es fundamental. Esa conversación me costó mucho. Porque para mí era el núcleo, o sea, la parte donde está el tema de la película. ¿No? O sea, era lo que yo estaba buscando. Luego es cierto que la película trasfoca y luego el personaje Miguel Ángel adquiere mogollón de relevancia y ya se pone en primer término y todo es lo que queda de fondo, que me parece mucho mejor. Y creo que le hace un gran favor a la película. Que no esté tan presente el problema, sino como el problema más importante de los problemas que tiene este personaje. Que tiene varios, que no tiene solo ese. ¿No? Pero yo creo que está muy estudiado su papel en la película, su parte interior y sobre todo el tema central de la película. Sí. O sea, todo se mezcla, pero nadie, para mí, por ejemplo, no toma más protagonismo que otro. Todo está como muy... como si fuera un puzzle. Sí, bien empastado, sí, sí. Sí, sí, pero eso es intuitivo, ¿eh? O sea, eso no hay una... No te diría que... Porque me parece que no hay música en la película. No hay música, por supuesto. No hay música, no hay off, no hay entrevistas. Eso lo tenía muy claro. Muy claro. Pero de alguna manera... ¿Y por qué no poner entrevistas, por ejemplo? ¿Por qué descartaste esa idea? Es que yo no haría una peli que no es la peli que me gustaría ver. No quiero decir que no haya pelis con entrevistas que me gusten. Pero es que eso me parece que es un documental que está en otro sitio. O sea, me parece que cuando no tienes otra forma de comunicar las cosas, al final acabas yendo a una entrevista, ¿no? Donde hay unas preguntas y unas respuestas. Pero entonces todo está como muy... Está todo como más controlado, ¿no? O sea, para mí... Yo quería ver a esos personajes viviendo ese conflicto de forma real. Y eso era lo que quería transmitir. Y eso no se hace con una entrevista. Eso se hace siguiéndoles todos los días. A mí me hubiese gustado que la película fuese rigurosamente observacional. O sea, me hubiese gustado tener dos años y un montón de pasta como Philibert para hacer una peli. Y estar ahí, eso, como él con los niños en el cole, pues yo, siguiendo a Miguel Ángel... ¿Y tú crees que a Philibert le gustaría esta peli? Yo creo que sí, pero igual le parecería que no es muy fina. O que se me nota mucho, por ejemplo, que cuando no he podido conseguir de la propia realidad lo que yo quería, he intentado friccionarlo, pero con pocos medios. Es que yo, el problema de esta película es que se ha hecho sin dinero. A mí me hubiese gustado seguirle a Miguel Ángel, de verdad, 60 días seguidos, o todo el verano, o 60 o 75 días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Y eso no podía ser. Entonces, en realidad la película se hace en dos veranos porque se supone que el apagón analógico iba a ser en el 2013 y es en el 2014. Por lo tanto, apuntamos en el 2013, pero no se produce un desenlace, ni realmente Miguel Ángel está preocupado por lo que está pasando porque no lo ve cercano. Entonces, él vive en su mundo, ¿no? Entonces, realmente no hay un conflicto y tenemos que dilatar un año más la peli. Pero lo que hacemos es, el primer verano grabamos dos fines de semana en Madrid y aprovechando el puente del 15 de agosto, cinco días, en el que viajamos más o menos de Madrid, de San Sebastián a Madrid, de Madrid a Andalucía, y de Andalucía volvemos a Madrid y a Donosti. Nos hacemos casi 3.000 kilómetros en cinco días y ese esquema se repite en el 2014 y ese es el tiempo que yo tengo. Entonces, es cierto que hay cosas que a mí me han servido mucho. Yo no necesitaba ni documentarme porque como era el trabajo que había hecho yo, o sea, hasta elegir los pueblos era fácil para mí porque yo había proyectado en casi todos los pueblos. Entonces, venga, el 17 de julio, que es el día que tenemos libre, ¿dónde proyectáis? En este, en este, en este y en este. Vale, pues vamos a ir a este, que es el que más mola. Es que no tengo ni que ir. Yo no tenía ni que localizar. Entonces, eso me facilitó mucho el trabajo, pero por otro lado también me obligó también a utilizar mi conocimiento del personaje y del oficio para construir cosas. Pero bueno, lo que tiene que ver con el relato de Miguel Ángel y con la parte más dramática, lo que pasa es verdad todo. O sea, eso, cuando yo hablo de ficcionar, hablo de alguna manera de volver a generar situaciones que ya se han dado antes y que yo conozco. O de poner a jugar a personajes que igual no han tenido esa reunión todavía, pero era previsible que la tuvieran y entonces yo la grabo. No, pero todo fluye. O sea, no hay nada que digas, hostia, esto me saca de la peli. No, no, todo fluye. Es porque tengo un montador maravilloso. Sí, tiene una fluida en la película que no parece una primera película. Parece que ya tienes un pozo como cineasta de decir, mira, voy a colocar este plano, voy a cortar aquí, después esto lo introduzco aquí. Porque la no introducción de música, o sea, la propia música de la película es, por ejemplo, la mecánica. Total, totalmente. A mí me encanta la mecánica, porque eso es algo que en el cine, no sé, te ponen esa música de violín, sensiblera, de cuerda, que a mí no me gusta nada. Pero aquí parece real, aquí lo están tocando. Es una peli muy artesanal. Sí, sí. Como si lo hubieras moldeado, como una escultura. Sí, sí, sí. Es que yo, por ejemplo, ¿para qué una música en una película me guste? Me cuesta mucho. Y no me veía capaz de trabajar eso en esta peli. Aparte que no me parecía que venía a cuento. O sea, creo que era importante la austeridad, porque nos iba a acercar mucho más al personaje. Y luego yo también creo que, bueno, pero eso es una cuestión de gustos también, y de posicionamiento formal. A mí no me gusta mucho dirigir las sensaciones, los sentimientos a través de las cosas más superficiales. No quiere decir que no hay una dramaturgia y que no hay una intención, que sí que la hay, evidentemente. Pero una cosa es que la hay y otra cosa es cargar las tintas. O dirigir hasta otros sitios. Yo prefiero que el que vea la peli saque sus propias conclusiones. Algunas estarán más masticadas o no, o se verá más mi opinión. No pretendo que sea su objetivo, ni mucho menos. Pero tampoco quiero dirigir a nivel emocional demasiado, ¿no? A mí me gusta mucho el tono de la peli. Muchísimo. O sea, me recuerda a las pelis de Monte Helman, del cineasta este. ¿Puede ser? Y carretera asfalta de dos direcciones. Que hay momentos que dices, hostia, me parece que no ocurre nada, pero está ocurriendo, está ocurriendo todo. Y estos puntos de sentido del humor, de casi humor negro, de la película, del propio personaje y las cosas que le suceden. Eso es. Por dejadez o vete tú a saber por qué. Por dejadez. Y por qué les... Pero no solo por eso. Yo creo que Miguel Ángel ha llevado demasiado lejos su... Bueno, pues su ideología política, su filosofía de vida. Y al final le está cobrando la propia vida un peaje, ¿no? Por ser libre hasta sitios dudosos, desde mi punto de vista. Porque a veces creo que ha sido tan libre que al final le ha hecho prisionero de su propia libertad, ¿no? Porque es muy difícil luego lidiar. Al final estás tan acorralado que al final tampoco eres libre, ¿no? Entonces ese juego también está ahí. Y yo lo veo en él. Luego por otro lado me parece alguien que sí que es súper libre en realidad. Lo que pasa es que, bueno, él se autoesclaviza con sus movidas y con su trabajo, pero... A mí me recuerda así en algún... En síntesis, ¿no? El personaje que salía en Mercado de Futuros de Mercedes Álvarez que vende un montón de chatarra y no la vende. Dice, no, no. Dice, es que si se la vendo yo me quedo sin ella. Dice, pero usted está aquí para vender, ¿no? No, no. Yo no quiero... O sea, no me entiende usted. Sí, sí. Hombre, de alguna manera yo a veces sí que pienso que a nivel empresarial es una empresa que no rinde como debería de rendir. Y que sería muy fácil de optimizar además esos recursos. Pero creo que la rentabilidad es otra, efectivamente. Para él es su vida. Y ese ir, venir, estar con unos, con otros, subir, bajar, llevar el objetivo que a alguien se le ha estropeado, comunicarse, entablar relaciones, estar vivo, estar en movimiento, eso es lo que le compensa totalmente, vamos. Sí, 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 sí. Una vez que acaba la película, Leire está contenta con el resultado, es la idea que tenía, le hubiera gustado filmar más, eso sí, pero ¿cómo queda la película? A ver, indudablemente me hubiese gustado filmar más. Me hubiese gustado tener un poco de dinero para que cobrara todo el mundo y que fuese algo justo. Esas son las dos cosas que me hubiesen gustado. A nivel del resultado, la palabra no es contenta, estoy súper contenta, estoy súper satisfecha. En mis mejores sueños no hubiese pensado que iba a hacer una película con Miguel Ángel que se viera a gusto, que se pudiera disfrutar. De la que a mí no me diera, a mí yo cuando vi algo cercano a este montaje, dije, no me parece una mierda y no me da vergüenza enseñarla. Ya está, yo no necesitaba nada más. Y luego de repente tienes un feedback guay que a la mayoría de la gente le gusta. Hay gente que no gusta más o menos, eso es evidente. Yo probablemente ahora no haría la misma peli tampoco y hay muchas cosas que no me gustan. Pero estoy súper encantada. Yo iba a hacer un corto, en realidad no pensaba ni dirigir. Entonces, ¿qué voy a decir? He estado en Bafizi, en Carlos Ibarri, en El Cairo, en Seminci, en Sevilla, en Las Palmas, en el DEA y en el Festival de Nantes. Y se ha distribuido comercialmente, aunque sea de forma muy humilde. ¿Y en Carlos Ibarri, en un festival tan alejado a nivel cultural, a nivel...? O sea, ¿cómo vieron la película? A ver, aquí hay un poco de movida y es que como yo trabajo en el Festival de San Sebastián, yo enseñé la película al comité de dirección del Festival de San Sebastián, les gustó un montón la peli, pero les gustó tanto que me hubieran dado una sección competitiva. Pero como yo trabajaba en el Festi, no era compatible o no nos pareció correcto. Correcto, a mí tampoco, ni prudente. Entonces, gracias al equipo de dirección del Festival de San Sebastián, llegó a otros festivales de clase A a través de ellos. Eso, bueno, eso como esas cosas, bueno, siempre facilita que alguien que confías te mande una peli. Y como la mandamos con mucho tiempo a Carlos Ibarri, pues como, pues esto estoy hablando de que casi un año antes de Carlos Ibarri. Y que te envíen esa peli. Y entonces a Karelok... Y dices, hostia, la peli puede estar bien, pero también... No sé, ahí os les gustó mucho. Y según la vio, me seleccionó para el apartado oficial documental. Y muy bien. Luego también, en realidad arrancó la peli en el Festival de Cine Uruguay. Que además hay una cosa muy curiosa, porque en la película, Álvaro Gaya, que es la protagonista de La Apóstata, y el director de La Apóstata es Federico Beiroj, que es el director de La Vida Útil, que es una película que tiene muchísimo con mi peli, y de la que además hablan Miguel Ángel y Álvaro en su conversación en la Cineteca. La editó el Calle du Cinema España, cuando hizo esa colección de DVDs, y de los DVDs es esta. Pues en la peli se hablaba de esa película, y resulta que Alejandra Trelles, que es la directora del Festival de Cine Uruguay, la vio y me dijo, la hemos visto y hemos acabado llorando. Otro sitio. Bueno, pues muy bien. Bafizi también les gustó, y la cogieron, y bueno. Bueno, pues, no sé, yo estoy súper agradecida, entiendo que es una mezcla también de suerte, y de tener un producto algo que sea medio digno, ¿no? Y ya está. La luz está muy bien también. Es que el direct photo es un pedazo de direct photo. Bueno, en realidad hay dos directs de foto, que son los dos, que son Arich Moreno y Javi Aguirre. Que son dos perfiles muy diferentes, pero entre ellos siempre trabajan juntos. Javi siempre es el dire de foto de Arich. Bueno, y es un poco nuestro director de foto de cabecera. Siempre trabaja todo lo que hemos hecho hasta ahora, que en realidad ha sido, todos los cortos de Arich, aunque no estuvieran dentro de la productora, los ha dirigido él. La foto, Midoku, y el corto de Yesa también ha hecho la foto él. Y son muy variados y muy distintos. Pero es que Javi ha dirigido la foto de Loreak, de Amama, de Larogu Yegunean, de todas las pelis vascas que han estado en sección oficial en los últimos años, prácticamente todas han hecho la dirección de foto. Las pelis vascas potentes. Sí, lo único que nosotros íbamos es sin luces. La peli no tiene ni una luz. ¿Cómo se construye la luz sin luces? Con la realidad, no sé. Ellos son muy hábiles. Lo hicieron bonito. No sé. Pero tiene esa luz cálida, también esa luz de los atardeceres, y vas viendo cómo va anocheciendo. Porque el kit de este trabajo es la noche. Claro. La noche y el cine, ¿no? Claro. Y me gusta cómo el día va sucediendo. Sí, sí, sí. Sin apenas darte cuenta, pero va sucediendo. Claro. No sé. No sé muy bien. Yo recuerdo que se ponían ellos de acuerdo y decían... Claro, íbamos con dos cámaras. Que eso era un follón. Sí, te iba a decir. Esto está filmado con dos cámaras. Era un follón, porque yo no tenía ni idea. Ahí el plano y el contraplano. Yo no sabía... No sabía ni... Bueno, no sé si sabía rodar o no. Algo debía de saber. Porque ahí está la peli. Pero... Al principio me costaba mucho plantear las secuencias con dos cámaras, porque es difícil. Encima de un documental que no puedes tener nada controlado, que pueden pasar otras cosas... Era difícil. Y encima la sonidista también teniendo que coger todo... Tuvimos que probar muchas cosas, pero... Y bueno, que íbamos con dos cámaras de fotos, íbamos con dos Canon 5D. Eso era lo que teníamos. Es que yo no tenía dinero para alquilar ni material de nada. Pero después el corte final de la película, todo eso... La última secuencia, dices... Ah, porque eso es 35. El corte final de la peli... Sí. O sea, el resultado final de la película, todo eso, es indiferente. O sea, la idea está ahí, se ve bien, o sea, yo he disfrutado muchísimo. Sí. Al ser una película que en otras manos podía ser una historia tristísima, porque es tristísima, de una película alejíaca, como dice nuestro querido Manu. Sí. O sea, pero no lo es. Y además, te tomas el lujo hasta de bromear y de hacer chistes con ella. Claro. Es fantástico. Claro, claro. Pero es que ahí estamos nosotros. Y a mí... Que entra mucho más la historia. Hombre, hombre. A ver, yo agradezco enormemente cuando veo una peli, echarme unas risas en algún momento. O sea, lo agradezco mogollón. A mí el humor me parece fundamental. Y no creo que las cosas, por ser más dramáticas, estén mejor contadas o lo que sea. No, no es verdad. Hay cosas que requieren de una forma de ser contadas y otras que, bueno, pues puedes elegir. Y yo elegí que hubiera humor, porque me parecía mucho más... Pues eso, mucho más agradable. O sea, creo que cualquiera que vea la peli, hay un punto de inflexión en la peli. Ya sabemos cuál es. Y es un momento en el que la gente se empieza a flipar y dice, esto es verdad, esto es mentira, esto... ¿Qué pasa aquí? Y además te empiezas a reír, ¿no? Y de ahí pues para arriba. O sea, que no quiere decir que todo el mundo un rato sea de risas, pero hay sus toques de humor. Yo soy así. Soy chorra. No puedo evitarlo. Y ahora para terminar, Neire, me gustaría preguntarte si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas. Porque siempre tenemos muchas. Cuando hiciste tu momento transicional y bisagra, dejaste de ver cine de entretenimiento o empezaste a ver menos cine de entretenimiento y a ver más propuestas que te interesaran. A mí, por ejemplo, la recuerdo mucho de planón de bicicleta. Porque por primera vez vi en el cine que los parados podían ser objetos de una película. Que no había que ser... Ojo, es que no sabría decirte. No sabría decirte. No sabría decirte. Ha habido películas que me han impactado en su momento muchísimo. Algunas son documentales. Pero claro, mucho más jóvenes que igual ahora no. Pero en ese momento me... Ojo, pues es que no sé. Es que no sé. Hay una película que se llama SIC. Que me flipó en el feste de Donosti. Que no sé ni quién eres el director. No me acuerdo. ¿Por qué te impactó la película? Porque era un documental sobre un enfermo que tenía fibrosis quística y que hacía performance con su propio cuerpo y se autofagía dolor y de repente se clavaba cosas en el pito. Pero luego de repente descubrí un personaje que para mí distaba tanto de alguien que yo pudiera conocer ni de lejos. Era de una generosidad y de una densidad y con tantos matices y tantas cosas. Y luego era un tío que era súper buena persona y que era súper inteligente y que reflexionaba mogollón respecto a un montón de cosas. Y también que haya un cineasta que haya sabido reflejar eso también. Que haya recogido esa realidad con ternura, con sutileza, con un mogollón de cosas. O sea, me pareció algo tan alucinante. Luego otra película que en su momento me flipó mucho. Ahora, es que me estás... Sí, desde películas que... Que igual no, que a mí por ejemplo la formalidad igual no es algo que me ha... Pero me ha impactado tanto, ¿no? Pero por ejemplo, una cosa que igual ahora yo no haría, pero es Darby's Nightmare. No, pero cómo te va llevando de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro y al final descubres que todo el rollo de la perca del Nilo tiene una intención tan terrorífica por detrás. ¿Cómo bailando? ¿Cómo te va desgranando la información? A mí eso me dejó planchada. Aparte de que de repente descubres cosas y te da como una perspectiva del mundo de lo... De esas estrategias tan oscuras que están tejiendo las hojas por detrás, de las que somos tan inocentes y no sabemos nada, ¿no? Alguien que te descubra eso y encima también utilice esa telaraña para ir desgranando las hojas de esa manera. Eso me llamó mucho la atención, por ejemplo. Pero es que no sé, es que no te sabría decir. O sea, probablemente ver Laberinto de Pasiones también me rompió los esquemas. Totalmente. Es que no sé. No sé, no sé. Luego películas más actuales. Una peli últimamente que me flipó mucho y que me interesa mogollón es... Night's Moves de Kelly Raychardt, por ejemplo. Me flipa Kelly Raychardt. O sea, me parece una genia. Se han intentado traer la alternativa y la filmoteca aquí en Barcelona, pero no... No es fácil. No viaja ella y entonces... No. No. No viaja. No le gusta ella. La primera peli de esta también de Andrea Arnold. Red Road también es una peli que me... ¿La de la chica de las cámaras de Vigilante? Efectivamente, me impactó muchísimo. ¿Un rollo de las von Trier, de hacer un rollo con historias diferentes? Yo le veo un rollo mucho más honesto y mucho más... Era muy oscuro esta peli. Sí, porque luego ha hecho películas más luminosas, por lo menos a nivel estético. Bueno, la tuya es muy luminosa, pero cuenta una realidad dura. Sí, pero rezuma otra cosa, así en el fondo hay un pozo más oscuro. Sí, la tuya, la realidad es triste y dura. Sí, sí, sí. A mí me hay... No sé, es que no sé, no te sabría decir, o sea, qué cosas me... Ojo, te estoy diciendo cosas, pero luego supongo que me pondría a pensar y me... Y te vienen otras, ¿no? Pero vamos, muchísimas, muchísimas otras, seguro. Pues Leire, un placer hablar contigo de tu... Lo mismo, lo mismo. No he dicho nada, pero Harmony Corine siempre bien. Harmony Corine es fantástico. También supongo que tuvo un momento que me rompió un poco los esquemas. Humo me gusta mucho, creo que fue un poco la ruptura, pero a mí lo que me flipa que es mucho más actual es Spring Breakers. A mí Spring Breakers me parece una obra maestra. Toda la peli. A mí la peli me parece... Se está viendo de esa imagen postal... Bueno, pero qué habilidad de todo, tío. O sea, qué grande es. Qué listo es. Lo que le gustaría es el Alas Von Triggi y no es que no me gusta nada. No puedo con él. Lo mismo. Muy bien, muchas gracias a ti.